¿Qué tiene la chacalera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón, su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados, Salabina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará, sos arrullo de torcabra, amido de tigra y puma, sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Deje que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr, de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mis Santiago queridos, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisa no le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y que venga la segunda. Adentro En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que obra de esa manera, despreciar a la chacarera por otra danza importada, eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohada mojada las encontré, así no los hizo niñer, pues que despierto lloraba, o en la hontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisa no le voy a pedir, antes que llegue el momento, tírenme en el campo abierto, pero allá donde nací. Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy. Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. No hay caula que la retenga, es pájaro libre al viento, solita sin dueño siempre quiere volar, arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revolteando se escapa. Se viene la que reja, chaqueño. ¿Quién sabe que es arroyito y muero de ser pareja? Su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espina, si la quiero tener, arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revolteando se escapa. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mi recuerdo de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino, para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta. ¡Que venga la segunda para todos mis paisanos! Por nada olvides viajeros lo que sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Complitas que van naciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una bramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y no vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Dejé mi tierra cantora, por conocer otros vagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho, me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, pierra mal al descontártelo, mucho que te añorado. Allá va la otra. De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto, y un bailar de chacareras. Un bailar de chacareras, bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos, con los vientos y esa chayón. Y a dormir, baja la noche, sobre la espuma del río, en la sala de unos chogos, pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada de contarte lo mucho que te añorado. Yo, que fije las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer, en tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley, en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley, en la trampa caería yo. Pura leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. Ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas, este pincaflor. Ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas, y barco se hunde, en tu mar de amor. Yo, químete este juego, de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo, que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley, en la trampa caería yo. Pura leyes, En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley, en la trampa caería yo. Pura leyes, puras trampas, inventamos a labor, y seguimos adelante, corazón, a corazón. Sol, mar, guitarra de medianoche, yo y tú, hermana de mi esperanza, yo y tú, hermana de mi esperanza. Voy y voy, por algo soy caminante, cantor de un tiempo de madrugada, cantor de un tiempo de madrugada. Andar en la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar. Aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar. Luz, luz, ya va floreciendo el día. Vendrá bañado en llanto de lunas. Vendrá bañado en llanto de lunas. Morir, morir no se muere nunca. Vivir, esa es la ley del hombre. Andar en la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar. Aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar. Andar en la huella, una joya para mí es el sabor de tus besos, se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir, teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme, y no puedo convencerme, porque me dijiste ayer, que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que andas ubicada. El corazón te palpita, tan solo de suponer, que te pediré otra vez, me des la llapita. Viendo por qué razón, tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata, cuando me dices que no, y aparte del corazón, te olvido la llama. No soy pretencioso amor, pero por qué me lastimas, adentro llevo una espina, que me doble el corazón. Si la llapa es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada, y luego no tiene entrada, y hace la de no escuchar, que ya en el tramo final la llapa no es nada. Para poder aflojar y comprender que no miento, de mis labios juramentos, quizás tenga que escuchar, si no tendré que esperar, hasta el casamiento. No entiendo por qué razón, tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata, cuando me dices que no, y aparte del corazón, te olvido la llama. Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Que llanto trae más llanto, mi flor de chaguar, en casa se ha vuelto mi alma, espinas no más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor, amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de otumpa, florcita y chaguar. Yo te encontré solita por Suncho Corral, aromando la noche y al polvaderal. Por donosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Y el gallo de las reñas colgó su cantar, amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de otumpa, florcita y chaguar. Soy pilcomalleño puro, chaqueño de corazón, no soy cruzado con ninguno, no tengo dueño señor. No soy cruzado con ninguno, no tengo dueño señor. A orillas del pilcomalleño, tratando de no poder. Me macho cuando no puedo, me macho cuando no puedo, y cuando puedo también. Pilcomalleño, siempre seré, siempre solito y sin dueño, para cantar volveré. Mi pilcomalleño querido, yo nunca te olvidaré. Si se volviera la vida alegre para cantar, para que quiero vivirla sin mi costumbre es pena. Al río le doy mis penas, cuando llegue al carnaval, pero ni bien se las lleva, otras voy viendo llegar. Pero ni bien se las lleva, otras voy viendo llegar. Pilcomalleño, siempre seré, siempre solito y sin dueño, para cantar volveré. Pilcomalleño, siempre seré, mi pilcomalleño querido, yo nunca te olvidaré. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, abra en mi casa mientras estés. Que felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Acer que por esta pecho adentro, ardiendo escapullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el reto recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. Que el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, abra en mi casa mientras estés. Que felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Acer que por esta pecho adentro, ardiendo escapullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el reto recuerdo de tu voz. O sea tu recuerdo de tu voz. Hoy tu corazón se quiere negar, un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Encendí la luz para amarte más. Y me emborraché, con tu vanidad, porque ni tu piel, con su ingenuidad, ni tu boca en flor, yo bebí probar. Hoy tu corazón me quiere negar, un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo, no será jamás. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo, en el árbol y el plumaje. Humor del silencio herido, por el canto de algún hacha, o el silbo de algún peoncito, que va volviendo a las casas. Noche llena de misterios, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblan. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia, de las cosas que ha perdido. Monte quemado, monte quemado que espera, una bendición de Dios. Arbol, pájaro y camino, tierra noche canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancia, cargo de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra Amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido El día que tus ojos apunten un blanco Quisieras ser el centro de ese disparo Por eso hace del corazón la flecha de tu arco Y entre nuestras orillas existen distancias Antes que el mar nos quite toda la calma Hagamos este puente amor los dos con el alma Sigamos el camino que marca tu estrella Yo dejaré de lado todas mis piedras Para poder juntar así tu cielo y mi tierra Yo buscaré el lucero de tu firmamento Y encenderé el instante de nuestro encuentro La noche que tu nave azul se queda en mi puerto El día que tu boca resuman un beso La voz de amor que solo guarda silencio Recién tendrá la otra mitad mi medio universo Sabor de tierra virgen tendrá mil racimos Y si voy a tu copa me vuelvo vino Y así en tu continente amor seré el contenido En el torrente claro que tiene tu cuerpo Espero sumergirme sin perder tiempo Y al vil mojar la arena gris que hay en mi desierto El día que tus ojos apuntan un blanco Quisiera ser el centro de ese disparo Por eso hace del corazón la flecha de tu arco Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad Que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita Como una flor Como una flor Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Despierta ya mujer Así yo puedo ver Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad Si supiera de verdad Que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita Como una flor Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Me recuerda es una flor Una ilusión Una estrellita alegrando mis nostalgias Una canción de amor Un río, una pasión Del cielo azul donde se van mis sueños Me recuerdas aquel beso de una vez Que se da solo cuando se entrega el alma Añoro tu calor Pensando que no estás Tristemente me recuerda nuestro adiós No puedo hallar consuelo a mi tristeza Y me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdo tu candor Me invade el sin sabor Solo pienso que tú nunca volverás Quiero pensar que fuiste a algún beso Y en sus estrofas Y en sus estrofas deshojé mis penas Valideció tu amor Se apagó su fulgor Y nunca más volví a saber de ti Recuerdas el paisaje de mi ayer El rubio trigo que dora los soles Un ave, un manantial Un canto, un susurrar El néctar de una flor primavera Me recuerdas el calor de mi niñez El fruto dulce de un amor de verano Un beso, un despertar Un tierno cantorrear El serpentear del río entre las manos No puedo hallar el consuelo a mi tristeza Y me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdo tu candor Me invade el sin sabor Solo pienso que tú nunca volverás No puedo hallar el consuelo a mi tristeza Y me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdo tu candor Me invade el sin sabor Solo pienso que tú nunca volverás Solo pienso que tú nunca volverás Solo pienso Que nunca volverás Después de un crudo invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Y de mi alma una nueva primavera Se ha poblado de trino Quiero me asistir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión mujer bebí Que nada jamás nos separe Dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos En eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Tenerte hoy a mi lado es como un sueño El que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Me da miedo tanta felicidad Mi canción es una alma florecida Que ha brotado del milagro del amor Y su fruto será el dulce fruto De la felicidad para los dos Que nada jamás nos separe Dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos En eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Ha nacido un sentimiento Que me lleva a comprender El reflejo de tu alma Preparada a conceder La sonrisa enamorada Por primera vez Si besar tu boca ardiente Fue robar tu timidez Si juntar dos sentimientos Fue juntar tu piel mi piel Es sentir cada momento Un sabor a miel Está en ti la luz del alba Desnuda de placer Y así cada mañana Dibujar todo tu ser Las caricias que me dabas No quiero perder Quiero ver tu cuerpo en celo En tu vientre fiebre y sol Que respira del aroma El perfume de este amor Y muriendo poco a poco Loco de pasión Hoy mi vida por tu entrega Está llena de color El silencio ya no existe Cuando se escucha tu voz En mi mundo todo tengo Si tengo tu amor En mi fantasía espero Que no acabe la ilusión Y me lleve por la vida Sin penuria ni dolor Se convierte en melodía De nueva canción Está en ti la luz del alba Desnuda de placer Y así cada mañana Y así cada mañana Dibujar todo tu ser Las caricias que me dabas No quiero perder Quiero ver tu cuerpo en celo En tu vientre fiebre y sol Que respira del aroma El perfume de este amor Y muriendo poco a poco Loco de pasión El perfume de este amor En tu vientre fiebre y sol El perfume de este amor